Tancítaro romperá récord de guacamole más grande del mundo Proyectan tipificar 5 delitos más al código penal de Michoacán Buscan mujeres indígenas de México, políticas públicas integrales ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias En este lunes 25 de marzo del año 2013 Muchos de ustedes seguramente ya estarán de vacaciones Esperamos que la disfruten en compañía de su familia Vamos rápidamente a las noticias Este fin de semana el Partido Revolucionario Institucional Rindió un homenaje luctuoso a Luis Donaldo Colosio Murrieta Este sábado el Partido Revolucionario Institucional Conmemoró el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta Asesinado en Lomas Taurinas un 23 de marzo En el acto el legislador federal Eligio González Farías Apuntó que Colosio Murrieta fue un hombre que supo ver los problemas que México tenía En el acto estuvo el líder del priismo en Michoacán Antonio Guzmán Castañeda Y el secretario de gobierno Jesús Reina García Su asesinato es la tragedia que nos muestra los rostros de la vileza y la sin razón Pues cuando es titulado un hombre con ideas tan claras, tan probas, valiente Empeñado en cambiar los destinos de este país Solo nos puede dar e ilustrar el reflejo del grado de enfermedad Que vivía nuestro sistema político en aquellos años Su muerte pues nos revela el miedo de una clase gobernante Que ya no practicaba los principios rectores que fundaron a la Nación Mexicana Arrancó también el operativo Semana Santa en Michoacán Para que usted pueda disfrutar de estas fechas en completa tranquilidad También este fin de semana se puso en marcha el operativo Semana Santa en Michoacán Donde 1.700 elementos federales con 400 vehículos estarán participando en las labores de manera coordinada Con autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, las policías municipales Y la Secretaría de Seguridad Pública Leopoldo Hernández Bedoy, secretario de Seguridad en Michoacán Apuntó que del 23 de marzo al 8 de abril Los elementos de seguridad y protección civil se convertirán en la mano amiga de la sociedad Hoy en el Congreso del Estado se presentó una agenda política integral de mujeres indígenas Aquí los detalles Los diputados Cristina Portillo Ayala y Eleazar Aparicio III Recibieron este lunes en el Congreso del Estado A las representantes de la Coordinadora de Mujeres Indígenas de México Quienes presentaron un documento denominado Agenda Política de las Mujeres Indígenas Durante la sesión, la representante de la organización Fabiola de Jurado Señaló que hoy es necesario que las políticas públicas generen esquemas de carácter integral Y esta agenda es una propuesta de política integral Consideramos que no podemos seguir haciendo un trabajo parlamentario, jurídico, desarticulado Gerardo Herrera, de Grupo de Facto, presentó un documento para tipificar, adicionar 5 delitos al Código Penal de Michoacán Gerardo Herrera, presidente del Grupo de Facto, presentó este día a la legisladora local Selene Vázquez a la Torre Un documento que adiciona algunos delitos que no se encuentran tipificados en el Código Penal vigente El representante social apuntó que de cara al nuevo sistema de justicia penal Hoy es deber del legislativo mejorar las leyes Y propone 5 delitos que deben estar en el Código Esto tiene que ver con los homicidios por crímenes de odio por preferencia sexual Por expresión de error de género que no está tampoco tipificado Las cuestiones de discriminación que tampoco están atendidas Y esto nos va a permitir generar un marco normativo mucho más amplio Que atienda a la diversidad de la ciudadanía Y que además proteja los intereses que desde la Constitución están marcando También le informo, Tancítaro se alza como el productor número uno de aguacate del mundo El municipio de Tancítaro se alza como el productor número uno de aguacate del mundo Quitándole el lugar a Uruapan En este momento la producción del denominado oro verde en este municipio Alcanza la tercera parte de la producción total de exportación Es decir, de las mil toneladas que se exportan 600 mil kilos se generan en las 17 mil hectáreas certificadas de Tancítaro Informó el presidente municipal Salvador Torres Mora Al mismo tiempo el alcalde invitó a la población moreliana A visitar su municipio del 3 al 7 de abril Donde se llevará a cabo la segunda feria del aguacate Dijo también que con 4 mil 290 kilos de esta fruta Se pretende romper el récord Guinness que tienen los Estados Unidos Del guacamole más grande del mundo Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias, ya lo sabe Nos puede localizar a través de las redes sociales Estamos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana ¡Suscríbete al canal!